Ahí en el camión Adiós Adiós ¿Tienes gato? ¿Tienes gato? ¿Tienes gato? Voy a checarla A ver a ver No Hay mayonesa Pégalele a la mía ¿Dónde? A la cuchara La cuchara No vale la cuchara por abajo ¿Dónde quieres? Sí Mejor 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 echarle la Sopa dentro del tambo Echarle la sopa dentro la mayonesa A lo mejor te sale mas fácil Como te gusta la mayonesa No se ve 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 Y no se ve No se ve Mere un camarón ¿Está bien blandito o no? No, porque no me ríe Que la dejo de tu mismo Ahora es al revés ¿Qué estás haciendo? ¿Estás prendiendo un carro o qué? ¿Cuántos son los míos? ¿Dónde o tres? Anoche te comiste dos hack dough Y uno para llevar Uchate la chamarra ¿Qué estás? Ah, ¿o qué te escuchas? No No, se me ha ayudado a ver Ya No, se me ha ayudado a ver ¡Suscríbete al canal!